¡Hola chiquis! ¿Cómo les va? Soy Adri Bacchet, cantante y coach vocal. En el día de hoy vamos a hacer una reacción, es mi segunda reacción, y sobre una canción que jamás escuche, de la señora... ¡Mont Laferte! ¡Bravo! ¡Una barbaridad! Estoy feliz de hacer esta reacción. Yo, como te dije la vez pasada, yo no conocía a Mont Laferte, y la verdad que me hizo... el cerebro. No puedo creer la interpretación. Bueno, ya lo vamos a hablar a esto, y al final de este video te voy a decir qué me parece a mí sobre Mont Laferte, y esta canción que se llama Tormento. Ya el nombre... Es una cosa increíble, ya con el nombre solamente. Y aparte, bueno, el festival de viña para mí lo mejor del universo es el festival de viña. Esto fue el 2017, no me acuerdo. Así que bueno, chicos, arranquemos hoy con un nuevo micrófono, a ver, vamos a probar a ver si sale todo bien, si con alguna elevación de volumen. No me sature, me explota todo. Como me lo ha pasado, me explotó el este... Acá, pues, hizo otra cosa terrible. Bueno, otro tema. Esto, antes de empezar a escuchar esta canción magnífica, por favor, suscríbanse a este canal. ¿Cómo no se van a suscribir a este canal maravilloso? Pero por Dios. Un canal que te voy a decir todos los secretos, tanto artísticos, te voy a decir los recursos artísticos y los recursos vocales que están utilizando los artistas profesionales. En este caso, la señora, señorita Mon Lazari. La verdad que vamos a ver con qué me sorprende Mon en esta oportunidad. Ahora, aclaración importante. Aclaración importante. Tengo como máximo 6 segundos para mostrar de corrido un video. Si yo veo que pasa algo interesante para decirte, interesante desde el punto de vista de un cantante, pero a lo mejor lo que es interesante para un estudiante de canto, para vos que no estudiás canto, no te interesa, pero yo te digo cortarlo porque este canal es dedicado a cantantes y bueno, yo desgrano la técnica. Así que tengo 6 segundos. El video completo lo tenés en la descripción de acá de este video y en el mensaje fijado. Más ahí, después de ver esta reacción, de ponerle MQ, de compartirlo, por favor, este video en las redes sociales. Total, ¿qué te importa? Ponés compartir en las redes sociales, en el WhatsApp, donde quieras. Compartís el video, ponle me gusta y mandame aunque sea un emoji y explícame, como siempre digo, yo sé que te gusta Mon Laferde porque si no, no verías el video, pero ¿por qué te gusta? ¿Qué es lo que a mí más me interesa saber? Porque una persona puede tener una técnica estupenda, pero no llega al alma, al corazón. Entonces yo quiero saber por qué te gusta, si te llega al alma, al corazón, si te gusta la interpretación solamente, si te gusta la voz. Necesito saber todo esto. Vale, así que bueno, arranquemos con esta reacción, por Dios, que ya me come el león. Esperen que no sé porque tengo mucho cable hoy. Bueno, arranquemos. No parezco un sapo, ¿no? Por favor. ¿What? Pero bueno, parezco niembro, niembro. Así que bueno, arranquemos, señores. ¿Qué tengo que apretar? Esperen que... Puede fallar. ¿Esto, no? Y ya... Los primeros... Estoy pegando al micrófono de una manera. Y ya... La forma ya me puso la piel de gallina. El arranque, los primeros acordes de esta canción, y ya con el nombre, ya me imagino para qué lado va. Mirá, decir que no puede tomar la... la cámara, la piel de gallina, y bueno, el reloj, las pelas paradas que tengo. ¡Ay! Todavía no empezó a cantar. ¡Ay! ¡Me muero! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Aparte, Divina Montlaferte. No la conocía para mí de una belleza tan... exótica, tan linda. El cuerpo que tiene, una figura estupenda. ¡Ay! ¡Ay! Lo corté para ver cómo arranca esta canción. Espectacular. Justo como pensaba que iba a arrancar esta canción. Es con un... este... a media voz y está cantando muy suavecita como corresponde a un profesional de la voz. tenés micrófono, utiliza el micrófono, para eso está, no te vas a matar cantando con un volumen elevado. ¿Para qué? Si tenés el... la cuestión técnica que te soporta, como es una profesional, sabe que tiene que arrancar muy suave a cantar en el volumen, ¿eh? Te quise de verdad Buenlaferte. A pesar de tu silencio ¡Ay! ¡Me encanta Buenlaferte! Yo escuché otra canción, de tormento no la escuché nunca. Ahí pasó a falsete. Te quise... falsete. Una voz estupenda. Está cantando primero que voz mixta y después pasa a falsetito para dar esa pincelada. Sigue en un volumen bajo. ¡Ay, Dios! ¡Me van a matar a mí! Me ponía tormento, 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 tormento. Yo no operaba una canción así. Diosa, mirá qué hermosa. ¡Bella! Muy bien, los armónicos que utiliza. Los armónicos son los de... es el vibrato. ¿Qué pasa, mi maestra de canto? Yo siempre lo digo. Me decía que vibrato hacen los instrumentos, cuando hacen armónicos hacen los cantantes porque es armoniza. Sigue una armonía en la voz. El armónico, vamos a... porque... lo tengo que decir, chico, porque... me pongo loco. Veo en TikTok que hay uno que dice que el armónico sale del diafragma. Casi me muero, casi... Mirá, me desgracio ahí de la bronca que tenía. Una cosa... ¿Cómo va a salir del diafragma el armónico o el vibrato? Sale de la garganta es la vibración entre agudo y grave. que al hacerlo rápido hace ese dibujo del armónico. Ella utiliza un armónico más de jazz. Espectacular. Se ve que tiene una amplitud mental que es increíble y es un lujo para mí mostrar una cantante así, donde sus seguidores se enriquecen. O sea, ahora se usan los cantantes que mueven las nalgas nada más o se tocan los genitales. Bueno, acá, señores, hay una mujer que tiene arte, que tiene cultura, talento, belleza. ¿Qué más quieren? Por favor. Y me pongo loco. O sea... Decía, van a ver loco y encima estoy haciendo dieta. O sea... Mirá, estoy que no mirá. No quiero ver ni un mensaje que me diga ¡Ay, no le llegaste a los dos segundos! Porque me pongo loco. Me pongo loco. La dieta me mata. Fue todo tan violento. Espectacular. ¿Cómo hace eso? En voz mixta. Voz mixta. A veces tan premético. Bárbaro volvió de esa voz mixta con el velo del paradar levantado y la lengua un poquito baja a cantar a media voz. Fíjate las variaciones en volumen que hace. ¡Y te corté! ¡Ay! Todo falsetito. Es todo falsetito. Que tú... ¡Ay, adoro! ¡Ay, no sé cómo tenía que cortar! Tengo... ¡Ay, mirá! ¡Me encanta! ¡Sí! Está en... voz mixta. Perfectamente emitida la voz. Con el volumen exacto. ¡Perfecto! Está abriendo... Es voz mixta. No está levantando el volumen. Está cantando en voz mixta con la boca bien abierta y bien dirigido el sonido. ¡Señores! ¡No me griten! ¡Ya no estoy gritando! Es una cosa de... Es una impostación. Es una posición de garganta que hay que hacer para levantar la voz sin levantar el volumen. ¡Secreto entre vos! ¡Perfecto! Es una voz mixta completamente espectacular. O sea, no hay palabras para definir esta voz mixta. Muy bien. ¿Ella qué hace? Que está perfecto. Un chico que no sabe cantar esto te lo hace de pecho y con un volumen allá arriba. Esto está hecho en voz mixta con la boca bien abierta. Es casi una impostación de Broadway que se llama que yo ya lo dije en un video anterior. Impostación de Broadway donde se abre mucho la boca se simula un sonido pero no es el sonido que toda la gente piensa. Es media... Es voz mixta. perfecto, perfecto, perfecto. Los armónicos que tiene no se puede creer. La canción no sé ¿la compuso ella? Yo creo que sí porque díganmelo en los comentarios por favor porque ustedes saben que yo hay información que no tengo. Estoy en el medio del campo acá. Me sabrán comprender. Excelente. Y hay una cosa que tengo que decírtelo porque me explotó la cabeza al escuchar a Mon Laferte sin música. Solo me pasó con dos artistas. Michael Jackson cantando sin música y Mon Laferte. Mon Laferte una cosa es lo que toma el micrófono o sea el micrófono toma una parte de su voz después tenés todos los sonidos que se acoplan a la voz de Mon. La cuestión es cuando vos escuchás sin todo eso sin toda la parafernalia Mon Laferte tiene muchos juegos interpretativos que no lo capta el micrófono por la cantidad de sonidos que hay dando vuelta. Te forma la melodía completa Mon Laferte solo con su voz. Eso yo lo voy a decir en otro video si a ustedes les parece lo hago sobre bueno la cantidad de sonoridades que hace en una sola misma canción. No, me voló la cabeza. La laringe baja perfecto pero mira mejor es imposible si tuviera que ponerle una nota le pongo once amén. Amén. Tengo todos los pelos parados pare con sapo así por favor. ay dios santo ay dios santo ay me olvidé de cortar no sé cuántos segundos van después me van ah porque no saben la cantidad la cantidad de mails que tengo derechos de autor así por un medio segundo que me paso y si no me paso algo se arreglan como para ver que hice mal para cobrarme los derechos de autor por favor pero no los derechos de autor de el autor del tema que esto es lo que yo siempre digo si esta canción la concurso de Mon que todos los que me sacan a mí que me sacan a todos los youtubers vaya a Mon la ferte no o sea hay empresas que se dedican a eso que son las editor editoriales se dedican a recaudar y el autor se lleva migajas de ese dinero ¿entendés? entonces por eso uno que está creando contenido se molesta tanto con esto de los derechos de autor me estoy muriendo de calor por dios perfecto perfecta voz mixta los armónicos al final fíjense ese dolor que tiene que termina así con croneta de patitas a la calle de mi cuerpo yo quisiera ay acá hay Mon la ferte no te veía así borrar tus pens ay amé amé a Mon la ferte vieron cómo pasó Malsete fue todo en febrero ay mirá amo amo todo 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 los arreglos musicales las flores que tiene todo me gusta fue un romance sin dinero me corto un sexo tan poético como como tus salones acaba de levantar seguramente en voz mixta ay no me cago me cago pensé que venía con cosas más arriba pero no lo hizo en voz en falsetito perfecto perfecto es voz mixta bien dirigido bien dirigido el sonido es una genia yo te digo que es una genia de la técnica vocal aparte ay te debo cortar Mon la ferte bueno una cosa que a mí me maravilló que muchos me decían lo mismo en los mensajes bienvenido al universo de Mon o bienvenido al universo la ferte y la verdad que fue tan bello es tan bello para un artista que tu público te define así que ojalá que Mon lo sepa esto porque la verdad que es bellísimo perdón es bellísimo primero la calidad de público o sea o sea la calidad de público de gente educada de gente que la verdad que me maravilló al ver que sigue a Mon la ferte porque esto no pasa acá en todos los artistas y acá vamos a hacer un parate si si querés adelantalo porque acá voy a hacer un parate un artista se merece los fans que tiene entonces cuando yo veo que los fanáticos el fandom de determinado artista vienen solamente a molestarte a descalificarte a lo que fuere eso habla mal del artista Mon la ferte la verdad que un público adorado adorado la verdad ay corté no me acuerdo porque me hace volar me hace volar muy bien excelente excelente te corto Don como yo como yo uy te corto mira ay bella bellísima bellísima linda las voces de coro muy bien hechas justas las voces la la impostación que eligieron que eligió el director musical obviamente ay me encanta me encanta todo todo bueno hay una que está calada pero bueno de las voces pero bueno están en vivo que querés y aparte mon la ferte hay una el resto bueno falsetito de cabeza suavecito es un hilo de voz espectacular fíjense el sufrimiento que está teniendo en esta canción ay dios santo te hace volar esta piba escucharon eso ay dios tan bien échala voz mixta con la boca bien abierta que está formando sonoridades internas te corto sigamos tengo que cortarlo porque si no no saben lo que es llega el mensaje me viene a mandar a sacar a patado corto 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 chile ay pensé que estaba gritando un gol me había olvidado que estaba cantando fuera de broma la capacidad pulmonar que tiene mon la ferte espectacular espectacular técnica vocal pura señores esto es técnica vocal punto ay fíjense la capacidad pulmonar pero si vos tenés mucha capacidad pulmonar pero no tenés la técnica para que tus cuerdas se cierren se te escapa el aire entonces no llegás a hacer una nota tan larga entendés esto es la conjunción de técnica capacidad pulmonar y estironismo espectacular me mato lo corto porque también me cobran los derechos ya saben que aplaude llora 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 ay que bella que habrá pasado más allá del del público que siempre lo comento yo a la gente que me escribe ¿no? el público o sea el monstruo de la quinta vergara estar ahí debe ser una cosa impagable ahora se emocionó ¿por qué? y escribanme acá abajo se emocionó porque le llegó la canción a b por la emoción de estar en piña del mar en el festival más importante del universo desde el punto de vista o tres se la dedicó a alguien que le rompió el corazón déjenmelo en comentarios y sintió de más esta canción obviamente es bella hasta cuando llora yo lloro y parezco mirá Dios santo mirá que hermosa que es me mató me mató la adoro mirá mirá adoro amor la fuerte terminó dejé por ahí porque mirá ya estoy todo erizado todo erizado la verdad que qué maravilla qué maravilla hacer estas reacciones la verdad que para mí es no sé un sueño cumplido hablar de arte y gente que sabe de lo que hace o sea cuántos chicos hay que yo estoy escuchando ahora y no saben ni siquiera no sé mantenerme una nota sostenida el tiempo la verdad que me maravilla todo este tipo de gente con talento quiero ver talento señoras y señores sí y señores con el moscoso inclusive así que bueno chicos la verdad que me encanta me encantó hacer esta reacción a mon la fuerte te dejo aquí y mirá estas son mis redes sociales para qué te las dejo para que me sigas tanto a mí como a seguida tu youtuber favorito porque la campanita no te está avisando cuando subimos un video porque tenemos el celular configurado para que no te molesten entonces muchas veces no recibís las notificaciones cuando subimos un video si vos no seguís en las redes sociales no te ocupa lugar en ningún lado y sabés cuando subimos en el momento exacto un video dale no tenés tiktok facebook instagram no sé un montón algo me olvido seguramente facebook así que bueno chicos los quiero muchísimo gracias por estar ahí la verdad que como siempre un gusto y un honor reaccionar y hablar sobre la técnica vocal de semejante cantante y artista para mí es un lujo haber tenido a mon la fuerte este día de hoy así que bueno chicos los quiero mucho mucho y nos vemos la próxima si los quiere chau chau chau